No me puedo ir sin cantar esto, patica yo, como si fuera propia malucha, ahí esa tabarina, gracias a vos que me está con la operación Jorginho. Con la huevo que tenemos que ganar, de la vuelta siempre vamos a todos lados, de la pala siempre vamos a abandonar. La gente clame allá, a la bandera corteña, poniendo al pueblo chalaco con su grito de amistad. ¡Pandil chalaco! ¡Pandil chalaco! Bienvenidos, esto es El Callao para el Mundo, hoy un grande resurge. Esto es la fiesta chalaca, esto es El Callao, esto es la juventud rosada, juventud que día a día sufre por un equipo, que está abajo, está arriba, pero siempre no somos hinchas nada más de un resultado, somos hinchas de sentimientos. Esto se lleva adentro, ¿qué esperas Empresa Familia? Es momento que te hagas presente, El Callao hoy te necesita. ¡Adiós! 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 Que no sea paz